Una camioneta con cinco trabajadores de una empresa a bordo volcaron aparatosamente tras chocar con una luminaria que quedó destrozada. El accidente se dio la tarde de este miércoles sobre Boulevard Javier García Villarreal de la colonia Saltillo 2000 a un costado del Cerezo Baronil. El conductor, quien fue identificado como Saúl Mendoza, se desplazaba de norte a sur, pero a alta velocidad, a bordo de una camioneta de la marca Nissan color blanca. Según indicó otro vehículo, le cerró el paso, por lo que fue a subirse al camellón central y estrellarse contra el arbotante, que provocó la caída hacia el otro costado. Paramédicos de bomberos acudieron para brindar los primeros auxilios a los trabajadores, sin resultar lesionados. Elementos de tránsito abanderaron el accidente, que se congestionó en ambos sentidos de la circulación. Para RCG informó Alejandro Martínez.